Entonces la Virgen se alegrará y danzará Los jóvenes y viejos juntamente se gozarán Entonces la Virgen se alegrará y danzará Los jóvenes y viejos juntamente se gozarán Entonces la Virgen se alegrará y danzará Los jóvenes y viejos juntamente se gozarán Entonces la Virgen se alegrará y danzará Los jóvenes y viejos juntamente se gozarán Y vendrán con gritos de jubilo en lo alto de Sion Correrán al bien de Jehová y sanarán Y vendrán con gritos de jubilo en lo alto de Sion Correrán al bien de Jehová y sanarán Entonces la Virgen se alegrará y danzará Los jóvenes y viejos juntamente se gozarán Entonces la Virgen se alegrará y danzará Los jóvenes y viejos juntamente se gozarán Y vendrán con gritos de jubilo en lo alto de Sion Correrán al bien de Jehová y sanarán Y vendrán con gritos de jubilo en lo alto de Sion Correrán al bien de Jehová y sanarán Y vendrán con gritos de jubilo en lo alto de Sion Correrán al bien de Jehová y sanarán Y vendrán con gritos de jubilo en lo alto de Sion Correrán al bien de Jehová y sanarán Insanarán Insanarán Insanarán